En uno de los momentos más agrios, verdaderamente es una tristeza Como debate en Hillary Clinton y Donald Trump Uno de los momentos más agrios del debate de anoche Donald Trump amenaza a Clinton con meterla a la cárcel Así como en cualquier país tercermundista Que cuando llega un presidente de oposición mete a la cárcel al que se fue Pues así amenaza a Donald Trump a Hillary Clinton ¡Gracias! ¡Gracias!